Música 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 Hola mi re, ¿cómo está? Ah, bien, como siempre. ¿De cuál? Yo no vendo nada. No sabes que es que yo no lo tengo por allá. No, no venga a caer sin nada. Venga, el negocio está muy suave. Tráigame, tráigame un niño. El negocio está suave. Pero si usted ya no me pide niños, yo no tengo niños. Venga. Pero primero véndame los niños, yo llegué primero. Venga de a una, de a una. Venga de a una, yo me voy de acá. Música 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 Miren, miren todas las normas que están corriendo, me las van a pagar. ¿Cómo me van a robar el celular así tan fácil, ah? No, espero ir a que le vaya la queja a la policía. Hola. Hola, buenos días. Muy buenos días, yo sé qué. ¿Cómo así que usted qué es qué? Le vengo para una denuncia, una queja. ¿Qué quiere? Me robaron el celular. ¿Y a mí qué? Ey, venga ahí, esta policía porque está tan brava. Venga, venga mentiras, qué pena. ¿Qué necesitas? Empezamos mal, empezamos mal. Lo que pasa es que yo estaba mirando unos chinos por ahí en la calle. Venga, ¿sabes qué policía? Necesito al duro. ¿Cuál duro? Al duro y acá al duro, necesito al duro. Acá no hay ningún duro, aquí todos somos policías, ¿no? Bueno, aquí no hay duro. Ay, qué policía. Y si la conquisto con un bomboncito. Ah, ah, aquí no, no, mijo, no, no. Me hace el favor para usted, señor agente, me hace el favor y me respeta. Bueno, 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 bueno. La polocha estaba como quebrada. ¿Qué necesita? Vea, necesito que me devuelva mi celular que me lo robaron. Yo lo tengo. No, pero usted es el policía. No, pero yo no tengo su celular. Señor agente, por favor. Venga. ¿Qué necesita? ¿Al duro? ¿Cuál duro? Bueno, el comandante, lo que sea. No está. No está. Está en una reunión muy importante. ¿En una reunión? ¿Qué hacemos? Yo no tengo que negociar. ¿Para que recuperen mi celular? Sí. ¿Dónde le robaron el teléfono? Ahí, por allá. Por allá son muchos sitios. Por allá llega uno. ¿Cómo me llama esa cuadra? Ay, por donde mantienen los indios. Usted se va tranquilo para su casa y yo me quedo tranquila. ¿Y cómo me voy ahí tranquilo para mi casa y me robaron mis celulas? ¿Cómo va a hablar con las pollitas? ¿Se me hace de favor una requisa ahí? ¿Una requisa? Sí, sí, sí. Sácame todo lo que tienes dentro de los bolsillos. Requíseme, pues. ¿Qué pasa? Pero, hey, 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 venga. Ah, es que no lo puedo ayudar. Usted no da puntos exactos, no da nada exactos. Yo creo que usted, porque como se nota como aliento a borracho, creo. ¿A borracho? ¿Está borracho? ¿Usted está borracho? ¿No está borracho? Usted está alucinando. Váyase para allá, para su casa. Váyase a molestar a su mamá o alguien así, no sé. Ay, espera, espera. Espera, espera, que me la va a pagar. Yo me la voy a meter por allá. Porque por allá veo como que la oficina es duro. Bueno, pues, vamo. Oficinal, yo creo que es a lo oficinal Metámonos a ver Uy, ¿qué me hizo esto? Ay, no, esto es un policía Ay, señor, señor Señor, señor Bueno, sí, señor Ese man está como raro, está no sé Bueno, soy el comandante Ah, el comandante Uy, ¿sabes qué comandante? Venga, yo le doy una queja Es que estoy en una videoconferencia Me robaron el celular Me metí allá una policía Y... Y... ¿Y qué pasó? Y me volvió Me repisó Venga, ¿usted sufre de ataques o qué? ¿Y este muchachito qué hace aquí? ¿Cómo se rendió? Yo estaba reuniendo con el doctor ¿Ah? No, 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 me hace el favor, no me sale No, no, oiga, espera Necesito mi celular Necesito mi celular ¿Entonces qué hago? ¿Acaso nos lo robamos nosotros? Compre otro. No puede comprar otro señor. Bueno, venga. ¿Lo dejo? Quiero que me hagan una requerida. Bueno, permíteme. No, no se retire. Venga, ¿qué se coge? Recurrencia. Recurrencia muy bien. Sí, ¿por qué soy pasillo? ¡Ah! ¡Pasidioso! Bueno, por favor. Ay, es que tan linda y tan brava. No, 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 ella me pega. ¿Sí? Ay, no, pero... A mí me gustaría que me pegara también. No, pero esto no, no. Bueno, ¿entonces qué hacemos? Unos manes me robaron el celular. Sí. Estaban incurriendo las normas y me robaron el celular. ¿Qué hacemos? ¿Un allanamiento? ¡Gravísimo! 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 ¿Me vas a llamar al gobernador? No, 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 no. ¿Y ustedes dónde están? ¿Y si los vamos y los buscamos? Usted me lo muestra. Me gustaría, me gustaría. Porque están incompléndolitos. Y usted no me los puede traer. Es que yo estaba en una bioconferencia. No me los puede traer. Pero necesito un patrullero que me acompañe. Yo soy un profesional en eso. Usted tiene cara como policía. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde dice? Aquí, ya. Aquí. Aquí. ¿Qué le pongo? Policía por un día. Aquí, firme ahí. Policía por un día. Ya. Por un día. Bueno, Chucho, muy bien. Este es un uniforme. Me pongo el uniforme. Ya por un día. Y este es el bolillo. Bolinillo. Bolinillo. Tomador de locos. Tomador de gatos. Bolinillo. ¡Al combate! Ve, ¿dónde está mi patrullero? Vámanos de aquí a combatir la delincuencia. ¡Fan! ¡Mira los jodos! ¡Mira el jodos! Colóquesel, colóquesel. ¡Listo! ¡Eres son los pillos de aquí! ¡Listo! ¡Son los pillos! ¡Ya me los pones! ¿Aquí no lo pones? ¡¿Cómo vamos! ¡¿Cómo van ustedes? ¡Cómo se les pasa? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡A él, pues que lo robaron! ¡No, no, no, no! ¡Son muchos pesos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted qué está yendo ahí? Son ellos, son ellos los ladrones, miren los pillen, ellos me arrojaron el celular. Eso es contaminación adivitiva. ¡Vámonos! ¡Yo no quiero! ¡Vámonos! 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 ¿Qué tal? Estos ladrones de hoy en día incumplen las normas de tránsito y no quieren hacerle caso a la policía. Vea, contaminación adivitiva, contaminación recreativa. ¡Comandante! Fue en falta. No me dores, no me dores. ¡El vivo! ¡Police! ¡Entre para allá oye! ¡Entre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Estoy en falta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!